En compañía de la bancada Centro Democrático, el senador John Harold Suárez radicó un proyecto de ley que postula al municipio de Guadalajara de Buga en el departamento del Valle como la ciudad señora de Colombia en el marco de sus 450 años. La Basílica del Señor de los Milagros de Buga es tal vez uno de los lugares más visitados en Colombia. También cabe destacar los grandes eventos religiosos, agropecuarios, musicales e internacionales que se desarrollan en el municipio de Guadalajara de Buga. Es por esta razón que el senador John Harold Suárez radicó un proyecto de ley que busca declarar la región como ciudad señora de Colombia. Este proyecto tiene como objeto declarar el municipio de Guadalajara de Buga, departamento del Valle del Cauca, como la ciudad señora de Colombia, vincularse a la nación, vincular a la nación al homenaje de conmemoración y reconocimiento en el marco de sus 450 años, así como la declaratoria de patrimonio cultural inmaterial de diversas manifestaciones folclóricas propias del municipio. Durante la radicación hizo presencia la bancada del Centro Democrático, quienes manifestaron apoyo total a este proyecto de ley que además lograría darle mayor reconocimiento cultural, riquezas patrimoniales y proyección comercial al país. El Centro Democrático lo acompaña en un proyecto de ley de honores a esa ciudad señorial de la patria en sus 450 años. Asimismo, se pretende que el Gobierno Nacional brinde obras de interés social a los bugueños, las cuales garantizarían una mejor calidad de vida y crecimiento de su economía. ¡Gracias! ¡Gracias!